Oh, 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 come with me tonight Oh, 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 come with me tonight Resiste el fin es para siempre y el cielo no tiene fina Crucemos juntos el presente hasta que el sol vuelva a brillar Tus manos no me mienten, me atrapan y me encienden Y siento que me va a quemar Let's stop talking about it, no pensamos about it Let's get crazy about it I got you now, voy a llevarte el límite irreal Ay, 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 with your mind So come with me tonight Come with me tonight Come with me tonight Tonight, tonight Come with me tonight Tonight Come with me Come with me tonight Resiste el fin es para siempre Y el cielo no tiene final Crucemos juntos el presente Hasta que el sol vuelva a brillar Ya, tus manos no me mienten, me atrapan y me encienden Y siento que me va a, 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 a quemar Let's stop talking about it, no pensamos about it Let's get crazy about it, crazy about it, crazy about it I got you now, voy a llevarte el límite irreal Ay, 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 with your mind, what is so come with me tonight Come with me tonight Come with me tonight Tonight, tonight Come with me tonight Tonight Come with me Oh, come with me Come with me Yeah Siempre, y el cielo no tiene fina, crucemos juntos el presente, hasta que el sol vuelva a brillar, tus manos no me mienten, me atrapan y me encienden, y siento que me van a quemar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!